Amigos pensionados, bienvenidos a nuestra sección Pensión Justa Noticias, episodio 11. En este video les daremos las noticias más importantes que han sucedido durante octubre y noviembre para los pensionados y jubilados. El Issste paga los aguinaldos a pensionados en dos partes, 20 días la primera quincena de noviembre y 20 días en enero del siguiente año. Entonces, de acuerdo con el calendario de pagos del Issste 2022, la primera parte del aguinaldo deberá recibirla los primeros 15 días de este mes. ¿Cómo saber cuánto recibirá en esta primera parte? Para calcular cuánto le corresponde, debe revisar su talón de pago y verificar el concepto 1 pensión. Supongamos que recibe 10 mil pesos mensuales. Esta cantidad debe dividirla entre 30 y el resultado debe multiplicarlo por 40, los cuales corresponde a los 40 días del aguinaldo. Ese sería el total de su aguinaldo, pero deberá dividir esta última cantidad entre dos para conocer la cantidad que recibirá en noviembre, que corresponde a la mitad de los 40 días. En nuestra sección de preguntas resolveremos la siguiente que nos dejó uno de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. Si usted tiene alguna duda en específico, síganos y escríbanos a Facebook, YouTube, Instagram y TikTok y con gusto le responderemos. La pregunta es de Miguel Ignacio Gómez Alvarado. Yo soy régimen 73 y pensionado por empresa privada por el IMSS y mi pensión es de 4,600 por 1,192 semanas, o sea que mi pensión es de 500 semanas. ¿Se puede incrementar? Muy seguramente podemos ayudarle analizando su caso de forma personalizada, ya que a veces el IMSS no considera la totalidad de semanas cotizadas y otorga la pensión con un número inferior. Esto se puede hacer mientras se cuenten con documentos con los que se puedan acreditar los periodos y cuando su cuota de pensión es inferior a un salario mínimo vigente para la Ciudad de México, como al parecer es su caso. Le recordamos que si usted tiene una pensión de liste décimo transitorio o IMSS ley 73 y no sabe cómo fue calculada o desea incrementarla, contáctenos. Somos abogados especialistas en pensiones y podemos ayudarle. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. El último pago del bienestar. A partir de este lunes 6 de noviembre comienza el pago de la pensión del bienestar para los adultos mayores y se espera que la dispersión de depósitos termine hasta el 30 de noviembre, es decir, que todo el mes habrá pagos a adultos mayores según la primera letra de su apellido, como se muestra en pantalla. Este será el último depósito del bienestar de este año, ya que se entrega bimestralmente e incluirá el pago de diciembre. Una vez concluida esta ronda de pagos, el próximo depósito de la pensión del bienestar será en enero del 2024. Esperamos que nuestra sección Pensión Justa Noticias haya sido de su agrado. Recuerde que si tiene dudas de cómo incrementa su pensión, qué hacer, si se la niegan o tiene alguna otra duda relacionada con pensiones, puede contactarnos a los números que aparecen en pantalla o bien a través de nuestras redes sociales. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. También le invitamos a que nos escriba si usted se reúne con un excompañero de trabajo u otros pensionados. Podemos ayudarle a brindarles una plática informativa de pensiones. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video y compartirlo para llegar a más pensionados y poder ayudarlos. Somos Pensión Justa. Mejoramos su vida mejorando su pensión.